¡Oh, pueblecito de Penén! Durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti con suave claridad. Más en tus quietas calles hoy surge de una luz, y la promesa de Manuel se cumple en Jesús. ¡Oh, pueblecito de Penén! Durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti con suave claridad. Más en tus quietas calles hoy surge de una luz, y la promesa de Manuel se cumple en Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!